Nos encontramos con el secretario de organización del SUNTRAC, Yamir Córdoba. Su palabra. Bueno, en la noche de hoy estamos aquí junto al pueblo panameño, pernotando cosas tal de esperar, porque la Corte Suprema de Justicia desde el día 24 se declararon en sesión permanente. Así que nos encontramos aquí, invitamos a todo el pueblo panameño a que venga a este lugar a esperar el fallo que van a dar los magistrados desde el día de mañana en adelante. Vimos a tal de que no nos vayan a salir con una aberración como ya nos han salido anteriormente. Vimos el día de hoy que se dio una actividad en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué palabras tiene sobre eso? Bueno, en el Ministerio de Trabajo hoy fueron las organizaciones que conforman la alianza porque fueron a brindar lo que fue solidaridad por lo que se está cometiendo contra el sindicato, en este caso contra SUNTRA, que las instituciones bancarias de una manera introspectiva cerraron las cuentas sin ningún tipo de razón. ilegalmente fuimos a presentar ante el Ministerio de Trabajo una carta donde el Ministerio le solicita a estas instituciones el porqué del cierre de las cuentas ya de que ese dinero que está en esas cuentas es producto de la cuota sindical que se le descuenta a los obreros de la Constitución. Bueno, estas han sido las palabras del dirigente y nos mantenemos acá de la Corte Suprema. ¿Qué llamamiento le hace al pueblo panameño? Bueno, al pueblo panameño que se autoconvoque, que vengan, porque tenemos que estar pendientes de qué es lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia. Nos impusieron por esta vía que la solución al conflicto que estamos viviendo en el país era por medio de la Corte y tenemos que estar alerta y atento a ver qué es lo que va a pasar con nuestros recursos naturales y minerales, porque sin lucha no hay victoria y la pelea es peleando. Gracias, gracias.